bueno muchachos vamos con multiplicación y división de números racionales o en este caso fracciones más que números racionales cuando yo tengo dos fracciones y se están multiplicando como dice el ejemplo a lo único que tienes que hacer es multiplicar derecho o sea el de arriba con el de arriba el de abajo con el de abajo nada más ejemplo de eso si yo tuviera no sé 2 tercios por 5 séptimos entonces tú dices 2 por 5 eso te queda 10 3 por 7 eso te queda 21 y eso es todo vamos para la casa nada más sin embargo cuando tienes una división como lo que tienes aquí esto fíjate tienes una fracción dividido en otra este divisor el que está a la derecha de la división va a ser un cambio porque porque la división cada vez que tú veas esa división aquí la tienes que cambiar de manera inmediata una multiplicación y una vez que tú realices esa multiplicación este valor de acá invierten de lugar significa y el c que estaba arriba pasó a estar abajo y el de que estaba abajo pasó a estar arriba y ahora como ya quedó una multiplicación tú multiplica derecho lo que había aprendido en esta parte de acá ejemplo de eso si yo tuviera y vamos a hacer los mismos valores esta vez 2 tercios pero esta vez voy a poner dividido en 5 séptimos perfecto quien aprendimos nosotros que el 2 tercios se mantiene tal cual esa división la cambias a multiplicación y estos logos que están acá se invierten o sea el que está abajo pasa arriba y el que está pasa arriba el 5 pasa abajo y ahora hacemos la multiplicación directa que acabamos de aprender 2 por 7 14 3 por 5 15 y eso es todo nada más que eso ya ahora hay gente que multiplica cruzado yo no lo aconsejo la verdad que yo eso de multiplicar cruzado y te hacen una una como una mariposita y bonita y todo lo demás se ve bonito y todo eso pero después puede hacer que cometan errores entonces yo prefiero que de manera inmediata aprendan esto ya este es un vídeo más cortito porque creo que no es tan necesario ahondar tanto en el tema ya después veremos más cosas chau chau